¿Qué pasa con los consejales de la banca? El combo lo plantearon ellos, el combo este de autoridades con tres comisiones fundamentales, que son las que nos permiten a los consejales, dentro de todas las funciones que tenemos, son las que más importantes son porque nos permiten ejercer control sobre las cuentas públicas y sobre en lo que se gasta el dinero de San Rafael o de los sanrafalinos y se analizan. El año pasado estuvieron trabadas, obviamente porque se observaban tanto de un lado como del otro. Lo único que queríamos era ocupar los lugares que nos ha dado la ciudadanía con el voto, que nos correspondían de esas tres una comisión y distribuir los lugares de los que estábamos hablando equitativamente. No estábamos pidiendo de más, no estábamos pidiendo gobernar, no estábamos pidiendo la presidencia del Consejo Liberante, no estábamos extorsionando a nadie, ni mucho menos. O sea, no es así. Bueno, pero ha sido una demostración de poder del Intendente que nos ha querido hacer notar con estas decisiones. No hubo más diálogo, fue así. Valoro el bloque oficialista que intentó siempre tratar de dialogar, pero siempre era la misma propuesta y el mismo escenario. Así que, bueno, hemos decidido no acompañar en este sentido. Bueno, ha quedado abierta la posibilidad de que la han dejado abierta. No tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a ver si podemos hacer que lograr una de las comisiones de control, que es lo que nosotros estamos pidiendo como bloque. Decidimos no acompañar si no logramos un consenso por el general de lo que nosotros estábamos pidiendo.